¡Suscríbete! Federico, sos un estafado. No solo que no son míos, sino que son falsos. ¿Falsos, señor? ¡Falsos! ¡No les puedo creer que hacía esto en mi casa! ¡No tengo ni idea, señor! ¡Que hacía esto en la casa! ¡Pero no tengo ni idea, señor! ¡Yo no tengo nada que ver! ¿Cómo me va a preguntar una cosa así? ¿Qué puedo tener que ver yo con los dólares falsos? Sería, por favor. Bueno, me equivoqué. Me equivoqué. ¿Qué quieres que haga? No sé. Bueno, está bien. Perdóneme, soy una bestia. Lo que pasa es que me enteré de algo que tiene que ver con esa maldita falsificación. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué? ¡Cóntame! Yo no quería decirle porque... me da vergüenza. Bueno, pero no te pongas así. ¡Contame! ¿O no confiás en esta vieja que siempre mete la pata? El falsificador es... Federico Salinas. Federico Salinas, estafador. Espera, espera. ¿De dónde sacaste ese mejante locura? ¿Y por qué no? ¿Y ahora por qué él lo defiende? Si usted casi no lo conoce. No, claro. Yo no lo conozco, pero... no le veo ese perfil. No, no, no. No me entra, querida. Porque para ser estafador se necesita tecnología, contactos, capital. Ese Federico es un hombre pobre. Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe? Yo no sé si es pobre. Para mí es un extraño. Me voy. Tengo una reunión con Tobías y se me hace tarde. Chao, señor. Ahora entiendo por qué insistían que yo le dijese la verdad. Sospecha de mí. No, no, no. De vos, no. De Federico. Pero ella ama a Federico. No es justo que piense eso de Federico. Voy a hablar con ella. No, espera. No, no, no. No, no, no. Celia, no. Ahora, ahora. Celia. Mirá, vos sos un hombre comprometido. Dejá que ella piense eso de vos. Pero no es verdad, Celia. No seas egoísta. Dejá que ella piense esas locuras a ver si se olvida rápidamente de ese Federico Salinas. Vos, vos elegiste a Lorena. Y la pobre Romina ha perdido ese hombre que sos vos. Dejá que ella rearme su vida. Hola. Roxana. ¿Podemos hablar? Dale, ¿qué? Tengo un dato que te puede interesar. Te escucho. El dato es bueno pues se lo saqué a Darda. La policía está buscando unos billetes falsos. Dólares. Y creen que están atrás de los responsables. Es un muy buen dato. Es un muy buen dato, muñeca. Te ganaste un punto. Le voy a traer que tengo las carpetas con los papeles de la cooperativa. Perfecto. Y ahí sí. Nos pegamos los números. Todo perfecto. No se interrumpí. Disculpe. No, no. Para nada. Disculpe un segundo. Dígame, Patricia. ¿Fue a buscar las flores para el compromiso? Sí. Ya tengo las flores que me encargó la señora Lidia y la señora Lorena. Muy lindas no son, pero guá. Pero me imagino que usted las habrá elegido especialmente porque tiene muy buen gusto para eso. Es tan... tan femenina, Patricia. ¿En serio le parece? Claro. Ay, bueno. Gracias, Tobias. Permiso, ¿eh? Nada. Ay, bueno. ¿Qué suspiro? ¿Eh? Parece que hay alguien enamorado. Bueno, no lo dirá por mí. ¡Tobias! Señor... El... Perdón. No, no sabía que estabas acá. ¿Te vas a quedar mucho tiempo más? No se preocupe. Le... Le enveneno el aire en medio minuto más y me voy. No. Tobias. Voy a estar en la fundación. Después hablamos. Bueno. Como quiera... No quise ofenderte. ¿Me necesitaba, señora? Sí. Seguime, por favor. Sí, por supuesto. ¿Vas a tener que ir al norte? Vas a tener que cambiar estos dólares. Y el 10% va a ser tuyo. El 20%. Al fin y al cabo son los dólares del secuestro. Eso es ambicioso, ¿no? Me gusta. Pero no tires mucho de la cuerda porque puede dejar de gustar. ¡Señor! ¿Pero qué hace? Ud. dijo que iba a jubilar a Federico. No me queda otra, Tobias. ¿Pero por qué no deja que la policía se ocupe? Ellos están investigando. Dardo y su gente van a dar finalmente con los falsificadores. Tarde o temprano va a ser así. Tobias, esto que está pasando me está separando de Romina. Y ni Romina ni yo tenemos algo que ver con la plata falsa. ¿Entiendes? Bueno, pero alguien fue y lo hizo con alguna intención. Con la intención de separarnos, de dañarnos. Nada más que con eso. ¿Y quién fue? Si lo supiera, Tobias. Por lo pronto sé que Romina está en peligro y que Federico Saldina lo va a averiguar. Me enteré de los visitas falsos. Nunca pensé que eras capaz de mentirme en la cara. No te mentí. No tengo nada que ver con todo esto. Y tengo miedo que corra peligro. El peligro sos vos, así que te pido por favor que te vayas. Nos quieren separar, Romina. ¡Dejá de inventar! No voy a creer nada más de lo que digas. No voy a meterme en tu juego. No, no es un juego, Romina. Eso es lo más importante que me pasó en la vida. Y si estás en peligro, aunque sea de lejos, te voy a proteger. Por favor, Romina, te amo. No. No vuelvas a ponerme una mano encima. Migo. Muchas gracias lo mejor. ¿Qué haces en los him CHANCE lerdo acá? Bueno, vale. Sí. Te quiero más. Te quiero noche y día. Necesitaba hablar con vos La vida me sorprende todos los días, ¿eh? Realmente que me haya llamado al celular es una sorpresa ¿De dónde sacaste la información que me pasaste? ¿Qué información? Eso de que Federico Salinas es estafador Ah, bueno, de la calle El lugar donde se mueven los estafadores Eso es lo que te dije yo Ahora vos me dijiste que dejó a toda una familia en la calle Un tipo con pibes Sí, sí, tenés razón ¿Te enteraste de algo más? No, ¿vos sabés algo más? No No, solo quería preguntarte porque estoy confundida Bueno, tranquila, yo estoy para ayudarte Cálmate un poco Disculpame, lo que pasa es que tampoco te conozco demasiado Bueno, yo a vos tampoco Pero vamos de a poco, paso a paso, ¿no? De a poco Eso ya me lo dijeron antes ¿Ah, sí? Con una diferencia Yo no oculto nada Hola Hola, mi amor Hola Hola ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien Bien, ¿y a vos? ¿Lo tuyo? Bien, 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 bien Ahora me tengo que preparar ¿Para? Me voy de viaje Por unos días, ¿eh? Por unos días Es por un trabajo Honesto Bueno, qué lindo escucharte decir eso Hay que andar, Roby ¿Fuiste vos? ¿Dónde está mi pasaje? No, no, no ¿Qué es el chico? Hijo ¿Cómo fue? ¿Bien? ¿Eh? Ay, mi día Soy tan feliz Claro Venga para acá, mi vida Pero claro que sí Si usted es fuerte, sana Van a tener muchos hijos Y van a ser muy felices Entonces la salud, mejor Claro Bueno, bastante mejor Falta solo un tratamiento Entonces se van a poder casarse Sí, claro que sí Ahora tenemos que apurarnos No podemos perder tiempo ¿Para qué, mamá? Porque tenemos que ensayar Para el casamiento Ave María No sé de qué me estás hablando De mi pasaje de ida a Bariloche Que estaba en mi cajón De eso estoy hablando ¿Entonces te ibas a ir? Sí, sí, me iba a ir ¿Y? ¿Y sin mi permiso? Sí, sin tu permiso Porque estoy hasta Que sea la última vez Que me tocase No me vuelvas a tocar, ¿eh? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por favor! Voy a seguir cuidándote Durante toda la vida Como te quisiera ¡Papá! ¡Papá! No me vas a abandonar Como tu madre Vos no me vas a abandonar Como tu madre Porque yo te rompo Por la cara ¡Papá, para! ¡Papá, que por Dios! ¡Papá! 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 Tranquilo Bueno, 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 bueno Me acuerdo que al principio Martín se encerró Toda una noche en el escritorio Y no hubo manera de sacarlo Pero no te preocupes Yo no puedo entrar Pero si sos lo más normal del mundo ¿A qué te referís? Alfredo ¿No te acordás? Alfredo, mi querido Alfredo Que antes de casarse Le había dado un ataque Pasó por una época En la que no quería hablar Se encerraba Estaba aterrado Es una forma neurótica De manifestar el miedo El compromiso típico Ah, vio, señor ¿Escuchó? ¿Será por riesgo Tal vez que no se casó usted? ¿Qué haces con el teléfono ese? Cortala Comunicarme con Martín Ay, Dios, Martín Martín, comunícate con Martín Martín ¿Qué hago, Julio? Seguí con esto hasta el final Vos sos la víctima Jugar al límite No sé Martín Martín Lo tiene apagado ¿A qué te digo? Está muerto de miedo Déjame en paz Mi amor Te juro que soy inocente No quiero volver a verte Si no crees que soy inocente Entonces entregame a la policía No puedo hacer eso Sí que podés Si perdí tu confianza No dudes Entregame Y terminamos con todo esto Entregame Lorena Ven acá Cambia esa cara, vamos Martín va a venir Y se va a comprometer Lo conozco, es mi hijo Y conozco A los hombres Son cobardes Nunca se juegan por lo que quieren No puedo denunciarte No puedo entregarte No puedo hacer nada Que te haga daño Porque pese a todas las dudas Que tengo Yo te amo Entonces crees en mi inocencia Eso no resuelve las cosas Para que sigamos juntos Yo necesito saber todo de vos Por lo menos decime ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no te puedo dar ninguna ayuda así Es que vos no sabés Yo no te conté al final Me iba Yo me iba Y me agarró el pasaje Lo Lo encaré Y reaccionó así Es que yo me quiero ir Yo me quiero ir Porque no aguanto más Esta situación es insoportable para mí ¿Qué estás diciendo? ¿Que te ibas a dónde? ¿Cuánto tiempo? Me iba Me iba para siempre Me iba sin tiempo Sin pasaje De regreso Es que no aguanto más No aguanto más Yo no No aguanto más su violencia No aguanto más su persecuta ¿Vos podés entender lo que siento? ¿O no? Sí, claro que lo puedo entender Yo puedo entender que sos una egoísta Eso es lo que yo entiendo ¿Qué? Te importa nada más Todo lo que te pasa alrededor tuyo Pero si estás loco Pero tu entorno nada No existe Nadie existe Vos sos el ombligo del mundo Yo te di todo Y vos ni siquiera lo pudiste ver Nada ¿Qué vas a ver? Y un momento O en algún momento Cuando vos me necesitabas Siempre estaba A besar y siempre ponía el hombro Siempre estaba ahí al lado Pero cuando vos tenías que decir cosas importantes Verdaderamente importantes No me las dijiste nunca ¿Qué te está pasando? Te importa nada más lo tuyo Solo lo tuyo Pero a mí No me pudiste ver Mirame Federico, por favor, mirame No te alcanza con mi amor Sabés que sí Sabés que me alcanza Pero tu silencio me da miedo Ya te expliqué No me explicaste nada Solo me decís que no podés Que no podés Que no podés Pero si trataras de entenderme Me pedís paciencia Tiempo Confianza No es mucho pedir ¿Cómo hago para comprometerme Con alguien al que no sé Si voy a ver al día siguiente? ¿Cómo hago para esperarte Si apareces y desapareces De mi vida como si nada? Decime, ¿cómo hago? Es una última oportunidad Que te pido, nada más Es un último tiempo Nada más, Romina Y te juro que vamos a vivir Sin angustias Ahora yo te pido A vos que me mires ¡Mírame! Romina, mirame, por favor Profundamente a mis ojos Vos sabés mirar más allá Busca mi alma Ella te va a contar la verdad Y hazlo ahora ¿Qué viste? Nada Decime, ¿qué viste? No, 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 no No sé lo que vi Te pido, por favor Que me digas que viste Me pediste que mirara tu alma Y lo que vi no me gustó Déjame sola Por favor, déjame sola Martín Martín Mi amor ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me escapás? Lo Te pido Te pido perdón Pero Ya no voy a escapar más Mi amor, yo te amo Te amo con todo mi corazón No Necesito que estés conmigo Necesito que me ames Y no puedo escuchar Necesito que hablemos ¿De qué? De nosotros De nuestro futuro Perdón Perdón, ¿puedo interrumpir? No, no podés interrumpir, tío Necesito hablar a solas con Lorena Martín, por favor Es imperdonable Inmicuirse en una conversación privada Lo sé Pero esto que tengo que decirte Es muy importante Lorena, te pido Por favor ¿Me podrías dejar un minuto con Martín? Necesito hablar con él Es muy importante En serio Te esperé arriba Es ridículo lo que me pasó Es estúpido ¿Cómo no le expliqué? También que le iba a explicar ¿No? Te podés explicar a mí Porque no entendí Vos exactamente Qué fue lo que viste Yo estaba hablando con Federico Y se me apareció la imagen de Martín ¿Cómo? Eso, así como te lo cuento De la nada ¿Pero te estás dando cuenta De lo que estás diciendo? Por algo se te apareció ese tipo No sé, no sé Por qué se me apareció Ni me importa Lo que me preocupa es Que me confunde Federico me confunde Me pide tiempos ¿Vos qué le contestaste a eso? Nada Si me quedé muda ¿A qué le voy a contestar? Ay, Romina ¿Y qué vas a hacer? Quiero saber la verdad Porque lo amo Quiero saber definitivamente Quién es Federico Salinas Bueno, es un 10% o nada Viejo ¿Te va? ¿Sí o no? Entonces, por favor No insistas más Pasa todo el mundo hoy ¿Qué pasa? ¿Cantía? Pará, cariño No es el huevo Es un poco temprano Yo todavía no desayuno ¿Qué tenés con el lugar ahora? Ya, por favor Carmen Carmen, nena Esa Bueno, dime Está bien Ponete la ropa, por favor Y tráeme un café Carmen, estoy con cosas importantes Te lo pido por favor En serio ¿Cómo que estás con cosas importantes, Toni? ¿Otra vez lo mismo? ¿Por qué no me decís directamente Que cualquier cosa es más importante que yo? Que yo estoy acá Haciéndole favores a tu padre Y cambio de nada ¿Cómo, Carmen? Porque ni me registrás ¿Qué es un reproche, nena? Las cosas no son así, Toni Las cosas no eran así Pará un poco Acá las condiciones las pongo yo Por favor, vestite ¿Tenés algo para decir? Si no, andate Sí, muchas cosas tengo para decir Pero no importa Ya está Ya me di cuenta Vas a hacer lo mismo Que hacés con todos conmigo, ¿no? Me vas a sacar el jugo Y me vas a tirar a la basura Está bien Ponme una cosa, nena Ponme una cosa Estoy con cosas importantes Por favor, no me presiones más Sigamos como están las cosas ¿Está claro? ¿Y eso es lo que ibas a decirle Cuando los encontré? Porque Lorena merece saber la verdad Por supuesto Lo que no merece es que le engañen Perdóname la brutalidad Yo sé que lo hiciste con la mejor intención Pero vos... Sí, no va a funcionar ¿Cómo no podés entender Que no estoy enamorado de Lorena? Por favor Yo sé que a veces las cosas se complican No son como nosotros las queremos Se te complicó todo Enténdelo Se te complicó todo La presencia de tu novia La enfermedad de tu madre Pensalo Tengo culpas, tío Culpas por Lorena Culpas por mi madre Tengo vértigo Por no poder hacerme cargo De mi propia decisión Estoy... Así Y vos te crees que yo no te entiendo Te entiendo perfectamente ¿Por qué te crees que no me casé? No sé Esto de estar así Solo a esta altura de mi vida Es algo que no se lo deseo a nadie Y menos a alguien que quiero tanto como a vos Comprometete Marmín Comprometete Ya va a haber tiempo Para pensar en el matrimonio Y en todo eso Pero ahora hacelo Comprometete Por favor Hijo No podés lastimar ahora A tu madre Y a Lorena Pensá en esto Ellas confían en vos Y vos se lo prometiste Así que tenés dos caras ahora No entiendo No te hagas ser estúpido No te hagas ser estúpido Por algo me pediste que la cuidara Porque sabías que iba a ir Sí sabías No me digas que no Porque sabías No, no sabía No me mientas No me mientas ¿Sabés? Soltame Soltame No te creo, Bessani Pero me soltás igual No te creo Si me importa tres carajos Que me creas o no me creas ¿Me entendés? ¿Ah, sí? Sí A esta altura no me importa ya nada Ah, mira vos No me enfrentes, ¿eh? No me enfrentes porque te va a ir muy mal, ¿eh? Hagas lo que hagas De esta manera no vas a recuperar a tu hija Gracias, Susi ¿Todo bien? Bueno, después te veo Tony ¿Qué haces por acá? Venía a verte ¿Pasó algo? No, ¿por qué? ¿Tiene que pasar algo para verte? No, pero... No, quiero que... Quiero que nos conozcamos un poco más Quiero que me conozcas un poco más Como amigos ¿Puede ser? Claro Yo tengo muy pocos amigos En realidad se me hizo siempre muy difícil tener amigos Porque siempre vivía en dos mundos completamente diferentes Con la pobreza y la riqueza En realidad la pobreza un poco más Porque es de donde vengo ¿Cómo de donde venís? No entiendo Yo me crié en una casa como esta Mi... Mi vieja trabajaba en una casa de guita Hasta que el patroncito la embarazó La echaron La humillaron El tipo con el tiempo me tuvo que reconocer No sé por qué te cuento esto Es raro Nunca se lo conté a nadie Pero... Vos me provocás eso La verdad es que me sorprendés con todo Vos me sorprendés a mí Día a día Quiero... Que sigamos conociéndonos Quiero ir a comer con vos Esta noche Está bien ¿Qué significa está bien? Que sí ¿Sí? Que está bien ¡Tobi! ¿Esta agenda es suya? ¿Eh? ¿Qué? ¿Esta agenda? ¿Pero cómo se le ocurre que eso va a ser mío? Es que yo la vi rosadita Pensé que... Pero... Escucha... No se tome tanta confianza Agarren sus cosas y vaya limpio y limpio Y déjenme ser Por favor ¿Qué cosa? ¿Qué será esto? Esta agenda pertenece a Patricia A ver qué marcó para el día de hoy Ricky Víctor Víctor Ay, Víctor Lo sé muy bien Lo sé muy bien No te entiendo No me entendés No ¿Querés que hable de tu madre? Sí, yo te entiendo? Yo sé por qué casi te escapaste ¿Vos le tenés miedo al compromiso Mamá Al casamiento? Mamá Estoy confundido Eso no es eso Nada más ¿Hay otra mujer? Mamá 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 Jamás entendería Es complejo Es... No me subestimes ¿Crees? Yo te conozco muy bien Mamá Te tranquilizas Vos sos grande ya Vos no tenés por qué ¿Dónde vas? Te están tocando en tiembro ¿Quién es la otra mujer? Quiero saber ¡Ah, es personal de Serviceta! ¡Es personal! ¡Parece que no está mamá! No te interesa Quiero que me digas ¿Quién es la otra? ¿Quién es ella? No me hagas quitar Mamá ¿Quién es ella? Vení acá Vení acá No te vayas Mamá Quiero saber quién es ella Quiero que me digas ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Te pido por favor Es esta, ¿no? De esta estás enamorado ¿Eh? Abuela Papá encontró el pasaje Y me amenazó Me pegó Me ahorcó ¿Qué es? Yo no sé qué hacer ¿Hasta dónde va a llegar, abuela? ¿Hasta dónde? No, no va a llegar a ningún lado Porque Eso se va a terminar No Vos no te metas De verdad No quiero que te metas No quiero que te expongas Estás loco Se volvió loco Papá se volvió loco Y tengo miedo que te pegue No, no, no Conmigo no se va a atrever, querida No De eso me encargo yo Por favor, no te vayas Por favor Mamá Ve a la habitación, ¿sí? Es ella Yo sé que es ella Mamá, ve a la habitación Te pido por favor De esta mujer estás enamorada Yo lo sé Es ella Te pido por favor que me entiendas Pero mi madre está Eh, no se preocupe No me interesa Son problemas suyos Pero de verdad ¿Sabe qué? Vine a hablar con Tobías ¿Sabe dónde está? Tobías debe estar en la cocina No sé Por favor Y si tienes razón Si yo estoy enamorado de ti Te piensaría eso Si fuera así Le pegaría un cachetazo Y le sacaría esa estúpida idea Que tiene en la cabeza Y le haría entender Que nunca podría tenerme No sé a qué juego estás jugando Pero no pienso seguirlo Me gusta Me gusta que me enfrentes Me gusta que me pelees Me excita Me calienta Sos un perverso hijo de ti ¿Querés que le cuente? ¿Querés que le cuente a Martín lo de tu madre presa? ¿Querés que le cuente que vos también estuviste implicada en esa estafa? ¿Querés que se lo cuente? ¿De qué hablas? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Qué querés? Todo Todo lo que tiene Martín Quiero todo lo de él Como quise Y tuve todo lo de Alfredo Todo ¿Está claro? Tomate un tecito A ver si te tranquilizás un poco No quiero ¿Y cómo me pedís que me tranquilices Si entro a esta casa Y me doy cuenta Que la madre de Martín Es la mujer que yo tuve en mi casa? ¿Cómo? Y encima este tipo Para provocarme Que me dice que está enamorado de mí Es el colmo ¿Cómo te dijo que está enamorado? ¿Cómo te lo dijo? Así, así de la nada Me lo dijo para molestarme Para reírse de mí En mi propia cara Bueno, Tramina Para demostrarme lo impune que es Tranquila Pero no lo va a conseguir Romina, te tranquilizas Dale esto a Tobías Y yo esta casa no la piso nunca más No 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 Bueno, muy bien Te queda muy poco tiempo en esta casa vos Víctor Por favor ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Bueno Bueno, veo que vas entendiendo razones Ahora Precisamente ahora nada Porque no tengo tiempo Tengo otras ocupaciones Pero andás sabiendo que de ahora en más Vas a hacer exactamente Todo lo que yo desee Te dejo haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? ¿Qué pasa mamá? No sé de qué me hablas ¿Vos sabés de qué estoy hablando? ¡Se terminó! ¡Nunca más le pongas una mano encima a mi nieta! Tu nieta es mi hija Y a mi hija yo sé muy bien cómo hay que educarla Nunca te pegué Pero no me obligues a que te ponga la mano encima ¿Pero qué le pasa? Se volvieron todos en contra mío ¿Ahora? ¿Qué le pasa? ¿Vos también te querés escapar? ¿Qué decís? Vos sabías que ella se iba a ir Vos sabías y no me dijiste nada Déjala en paz Déjala vivir Es tu hija, no es tu rehén No te equivoques Déjame vivir tranquilo mamá Déjame vivir tranquilo Lo Martín Vení, sentate ¿Podemos hablar? Sí Sentate Lo Yo quiero hablar primero No Sí Por favor Vos está bien Lo que pasó abajo recién Me abrió los ojos Y me di cuenta que estábamos yendo demasiado rápido Lo que yo quiero decirte en realidad Déjame terminar Déjame terminar Yo te amo, mi amor Más que a nada en el mundo Pero no quiero tenerte a costa de sacrificio Lo que yo quiero es que te cures completamente Es eso lo que quiero Yo sé Yo sé, pero yo no quiero que me tengas lástima Yo no merezco que me tengas lástima No, 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 no Y si es eso Si es eso lo que te mueve Quedás libre de tu palabra Quedás libre del compromiso ¿A qué viniste? ¿A humillarme un poquito más? No, Eva, por Dios Por favor Me sentí muy malo Y te traté mal Y me siento un tonto La verdad Me hiciste sentir peor De lo que ya me sentía Bueno, por eso vine a tu casa Quiero pedir que me disculpes Yo no sé cómo me vinieron esas palabras a la boca No me pude frenar ¿Entendés? Me lastimaste Me lastimaste Lo menos que hubiera querido Es que vos me trataras así En esa situación ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pero vos no te das cuenta De lo que me pasa Vos no te das cuenta Como yo te miro No te das cuenta Que yo hago todo lo que me pidas Que siempre estoy Solamente un hombre enamorado Sería capaz de hacer Las cosas que hago yo por vos Eva Yo te amo No, no No, pará, pará No, dejémoslo ahí No Eva, me muero por besarte No, yo no quiero No, somos amigos Perdóname Pero Si te confundiste O sea, vos me conocés Me conocés hace muchos años Yo no entiendo por qué Te descolgás con algo así ahora A mí no me Perdóname A mí no me pasa lo mismo No Déjame sola Dale, ándate Ándate No, ándate No, ándate No, de verdad Avísame, ándate Toma Y firmame acá, por favor Esto ¿Quién lo manda? No, la verdad no sé Gracias, eh A vos Chao, hasta luego El vestido es para que te sientas cómoda en esos lugares Pero los dos sabemos que lo que importa es otra cosa En mi caso La compañía de una buena amiga Hola Estoy seguro que te queda perfecto Pero el color ¿Qué te parece? Eh, no, no, no Tony, yo no te puedo aceptar esto Oime, no me podés decir que no Este Te pido disculpas si Si te incomodé con el regalo Pero fue un impulso Me nació Mira Lo vi Y te vi Te va a quedar perfecto Es que Nada Como te puse en la tarjeta Te paso a buscar a las nueve No, no, no No me pases a buscar Porque Por Roxana, ¿sabes? No quiero que malinterpretes, ¿sí? Está bien Entonces nos encontramos en el restaurante A la misma hora Y gracias por acompañarme Pasa, Tobias Permiso Disculpeme, señor Quizás usted Está ocupado O quiere quedarse solo No, no Todo lo contrario Siéntate Gracias Necesito Hablar con un amigo Ah, muchas gracias por el honor Tobias No soporto más esta doble identidad Me creí a la persona inteligente Pero evidentemente me equivoqué No ¿Por qué dice eso? Porque inventé un personaje Para acercarme a Romina Y me distraje Lo que ha hecho es Alejar a Martín De Romina ¿Sabes qué? Que es muy paradójico Porque A su padre le pasó Exactamente lo mismo En los últimos tiempos Su personaje lo alejó De su propia madre Y de usted también ¿A mi padre le sucedió eso? Exactamente Entonces hay que matar a uno de los dos No ¿Cuál de los dos? Federico Salina Que fue capaz de Que fue valiente Que fue capaz de enamorarse impensadamente O Martín Que no supo soportar su realidad ¿Cuál de los dos? ¿Quién soy? Es que Eso es muy fácil Porque cada uno de nosotros Somos dos personas O sea Todos conteremos lo bueno y lo malo Lo mejor y lo peor El tema Es Saber elegir con qué quedarse Si con lo mejor de uno mismo O con lo peor de uno mismo ¿Y quién es el peor? ¿O quién es el mejor? Federico o Martín Hola ¿Qué le sacamos? Hola ¿No tendrías que estar trabajando vos? Eh, sí Bueno, pero quería verte Yo no puedo, estoy ocupado Además no me gusta que vengan a mi casa sin avisar Ya te lo dije Bueno No sé, pensé que quizás podíamos hablar No pienses, nena, no pienses Tengo cosas que hacer, ¿no entendés? Sí, entiendo, entiendo Lo que no entiendo es por qué sos así conmigo No sé, hago todo lo que me pedís Trato de cuidarte, de ayudarte Estoy muerta por vos Nadie te va a creer como te quiero yo Ok Sí, Martita, estoy acá ¿Rumina sos vos? Estás hermosa ¿Y ese vestido dónde lo sacaste? Eh, me lo regaló un amigo ¿Federico tiene plata por un vestido? No, 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 no fue Federico Y no quiero que averiguas más Martín Rivero Rivera es No Rivero Y no saldría con ese tipo No Qué linda que estás Qué lindo el pelo ¿Quién te regaló el vestido? No importa No lo conoces Contá Si no te voy a contar Me voy que se me hace tarde Ay, te vas, qué linda Chau Buenas, buenas ¿Sobrevivió sin mí usted? Escúcheme Usted me dijo dos horitas ¿Sabe? Se excedió una hora Veinticinco minutos Y treinta segundos Ay, bueno Está bien ¿Pero qué le pasa? ¿Que me está controlando de segunda a segunda? Y pero por supuesto Porque se excedió un 80% Con respecto a lo que me dijo ¿Por qué? En vez de preguntarme eso No me pregunta Cómo la pasé A dónde fui Con quién estuve Porque ese No es asunto mío Y no me interesa Bueno, se lo voy a contar igual La pasé recontrabomba Y fantásticamente muy bien ¿Qué me importa? Permiso Ay, no Esto no va a seguir así Ricky, Ricky, Ricky Me gustan tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Hola Paola Romina No está, salió ¿Salió? Sí A la fundación No, no No, a la fundación Va, creo que no No ¿No? ¿A dónde fue? Se fue a cenar ¿Ah? A cenar con un amigo Con un amigo amigo Amigo, ¿eh? Amigo Pero estaba tan linda Estaba con un vestido Que parecía una prima Ah, bueno Ustedes los hermanitos Se pusieron de acuerdo Para estropearme la noche, ¿no? ¿Es así? No sé de qué hablás Vine a traer tu parte ¿Cómo mi parte? Toda es mi parte ¿Entendés? Soy yo el que reparto Pero pará, loco No me digas loco a mí Si no querés tener problemas conmigo A mí no me digas loco Después nos vemos en el boliche Y te doy tu parte Romina Federico Estás muy linda Vamos Venga, espera a mí Claro Iba a comer con un amigo Sí, ya lo sé Nunca me contaste que tenías un amigo Pero bueno, no importa No, no te conté Pero... Estoy decidido a contarte toda la verdad Pero bueno, si tienes un compromiso Bueno, en otro momento ¿Por qué haces esto? Porque no quiero perderte, es eso ¿Es por celos? ¿Eh? No te entiendo, Romina ¿Qué es lo que no entendés? No entiendo, no entiendo Te dije que no quiero más misterios Por eso dejé de hablarte Por eso me fui Bueno, por eso mismo estoy acá Porque quiero contarte toda la verdad Porque no quiero... ¿Te das un compromiso? ¿A dónde vas? No le importa Vení acá, dejá de dar vueltas Hablá, te escucho No, acá no Vamos a la casa ¿Por qué no podemos hablar? Porque es importante Es muy importante Es mucho pedir ¿Qué pasa, carajo? Nadie me va a saludar No tenemos por qué saludarte Si es el que tiene que hablar primero Así que tengo que decir Permiso, abuelo ¿Vos te quedás ahí? ¡Basta, tardo! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Tengo que pedir disculpas Por ponerle un límite a mi hija Por evitar que no la sancionen El único laburo que tiene No la entendés No, no la entendés No, papá Perdóname Perdóname, hijita mía Perdóname Perdóname Yo lo único que hago Es tratar de evitar que sufras Papá Lo único que me hace sufrir Es lo que vos me haces Que no me dejes ser Que no me dejes armar nada En mi vida Eso ¿Por qué no te sacás La venda de los ojos? A ver ¿Por qué no te sacás La venda de los ojos Y me dejas vivir? Me dejas crecer ¿Vas a hablar? Claro ¿Puedes cambiar de actitud? No siento que tenga que estar De otra manera Tal vez tengas razón Esto no debió haber existido ¿Estás arrepentido? ¿Dejaste de querer? No, no, no Si mi verdad Es que me enamoré de vos Desde el primer momento Que te vi Romina, me muero por vos No aguanto más No quiero vivir Un minuto más Sin tenerte Por eso estoy decidido A decirte toda mi verdad Por favor Dejá de hablar de la verdad ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dejá, ni sé ¿Cuál es la verdad? Ni sé Te digo honestamente Que no sé No sé si es esto que Que ves acá O tal vez lo que vayas a ver Me estás Me estás confundiendo Federico Mirame los ojos Por última vez Te pido que me mires Profundamente a los ojos Ya te miré Y lo que vi no me gustó Es lo que viste Es lo que soy Solo por tu amor Fui capaz de transformarme En otra persona Y ser mejor Solo por tu amor Fui capaz de cometer Semejante locura Yo quiero volar Yo quiero volar Te tengo que encontrar Y envuelta entre mis alas Y envuelta entre mis alas Buscar la libertad Si solo supieras Si solo supieras Alma mía Que yo soy quien te busca Quien te sueña Y quien te espera En cada despertar Te tengo que encontrar Para poderte amar Yo quiero volar Te tengo que encontrar Te pido por favor que me perdones Pero este soy yo Martín Rivera Primero Martín Rivera Después Federico Salina Pero quiero ser una sola persona Quiero ser uno solo Te pido por favor Que tomes lo mejor de cada uno Lo mejor de los dos Pero este es lo que soy Perdón ¿Sos un mentiroso? No, no, sí Sí Pero no ¿Sos un mentiroso? Esa es la única verdad ¿Sos un mentiroso? Nunca nadie me hizo algo así Sí, perdón Pero lo hice por amor Yo no lo puedo creer Te pido por favor que me entiendas Lo hice Romina, por favor, espera Lo hice por amor Correte, déjame ir Correte, por favor, déjame ir Romina Romina Yo quiero volar Te tengo que encontrar Y envuelta entre mis alas Buscar la libertad Si solo supieras Alma, mi Que yo soy quien te busca Quien te sueña Y quien te espera En cada despertar Te tengo que encontrar Para poderte amar No, no, no,느 bebes Toño O Toño Te Cow Te 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 Te